como están a todos señores mi nombre es rancel y bienvenidos a un nuevo vídeo para todos ustedes que son nuevos en este canal a que nos dedicamos de hablar todo lo que tiene que ver acerca de bienes raíces e inversiones aquí en florida sólo si esto es un tema que te interesa no te olvides de darle like y suscribirte a este canal en el vídeo de hoy señor nos encontramos en el área de davenport la casa que le estaré mostrando el día de hoy tiene cuatro habitaciones dos baños con mil 715 pies cuadrados es una casa con un buen espacio lo bueno que tiene este vídeo es que tienen dos comunidades diferentes que tienen mucho inventario estamos hablando que hay una que quede en davenport un poquito más centrado y hay otra que queden en sí diferentes precios y diferentes comunidades ya al final de este vídeo le estaré hablando del precio del hecho de cuánto te va a cubrir el lender para tus gastos de cierres y toda la información acerca de esta comunidad así que sin mucho que hablar comencemos con este tour let's go y por acá señores vamos a comenzar con el tour de esta propiedad aunque aquí tenemos lo que es el exterior de la casa tienes que un garaje verdad para dos autos ahora mismo está convertido en una oficina que es la casa modelo para que tuvieras en tu garaje para los autos un drive bien bueno verdad estamos hablando de que hagan fácilmente cuatro autos entonces tienes eso ahí entonces vamos a ver el interior de esta bella propiedad perfecto entonces lo primero que vas a ver cuando entras verdad es este pasillo verdad bien amplio aunque a mano derecha no vamos a encontrar con las primeras habitaciones aquí tenemos una de ellas lo cual también podrías convertir en una oficina si tu familia no es tan grande por este lado vamos a tener lo que es el baño un baño con un zinc inodoro y ella tendrías tu bañera aunque por este lado tenemos la segunda habitación por igual un buen espacio tenemos el closet super bonito y por este lado tenemos la sala la misma están casi comprando la propiedad tenemos compañía pero ahí tienes una isla verdad super amplia tienes tu estufa tu microondas diswashers por el otro lado por aquí vamos a tener el dining area bien bonita y por este lado tenemos lo que es el linae tienes tu linae tu patio por aquel lado ya después en un futuro pudieras también ponerlos screening para alejar los mosquitos entonces por acá nos encontramos con la tercera habitación igualmente un buen espacio perfecto y por acá tenemos el master ok son master bedroom un excelente espacio hay que decirlo ahí tienes una cama king tienes tus necesitas de noche tiene un gavetero por este lado y aún así mire el espacio que tienes excelente ok por acá tenemos el baño privado aquí tienes el top el tipo jacuzzi para relajarte esas horas después de trabajo ok un vinito entonces aquí tenemos el shower para los que no les gusta el jacuzzi tienen ahí el shower por igual eso tiene las dos opciones doble 5 uno para ti uno para ella por allá tiene lo único que no se puede olvidar que es tu realtor y por este lado tenemos lo que es el baño el inodoro ok con su puerta privada tiene lo que es el paquedor que se esconde en la pared bien bonita y por aquí tenemos el walk-in closet excelente espacio vamos a enseñarle ahora la despensa por último de la despensa y por acá tenemos el área de lavar ya por aquí tuvieras la puerta para el garaje lo cual ahora es área de oficina ok y hasta aquí llegaríamos con este tour y por acá señores vamos a llegar al final de este vídeo comenzando con lo más importante que es el precio que vamos a hablar de las dos comunidades tenemos la que estén dado con un poquito más centrada al norte de esta área que los precios más económicos de la mejor expresión y esta comunidad estarán empezando en 312 mil dólares esto es para una casa de tres habitaciones con dos baños entonces tenemos el cdb que se pagaría en esta comunidad 162 dólares al mes y también tenemos un hecho veis que se pagaría 150 dólares al año aunque esto tienen esa ventaja que el hecho veis es súper económico esto debe incluir lo que es la piscina de comunidad playground entre otras cositas ok entonces para una casa de cuatro habitaciones dos baños en esta comunidad tú estarías mirando aproximadamente 332 mil dólares en adelante entonces si nos pasamos para la comunidad que hay en el city que es la misma comunidad mismo beauty la única diferencia que sigan siendo las localizaciones hay el precio más económico va a estar empezando en 299 mil dólares esto ya viene siendo para una casa de tres habitaciones con dos baños para una casa de cuatro habitaciones con dos baños estaría mirando un precio de 332 mil dólares en esta comunidad no vas a tener cdm pero si vas a tener el hecho veis que se pagan 62 dólares con 50 centavos todos los meses entonces señores esto fue todo por hoy una cosa y bien importante por igual antes que se me olvide si aplicas con el lender de la comunidad ellos te van a cubrir todo tu gasto de cierre no tienes que preocuparte de esa parte así que muchas gracias por mirar espero que hayan disfrutado de este vídeo si te interesó esta propiedad te gustó la casa solamente llama el número que están viendo en pantalla que mi equipo y yo con mucho gusto te vamos a ayudar en el proceso de la compra así que muchas gracias por mirar y nos vemos en el siguiente vídeo vamos a empezar vamos a empezar vamos a empezar كر ¡Gracias!